Buenas tardes mi raza, nos encontramos con un nuevo video, hoy somos invitados por el sindicato 98 de Mazatlán a un evento de los recoditos, hoy van a estar los recoditos aquí presentes en el Kraken, nunca me había tocado venir a visitar aquí el Kraken pues aquí estamos, de aquel lado se encuentra el estadio, aquí andamos con todo, ánimo mi raza vamos a seguir con más toma para todos ustedes espero que les guste este bonito video ánimo mi raza aquí nos encontramos hombre, al lado del escenario, ahí va a estar presentándose ahorita los recoditos, ahí al fondo se ve el Kraken que chulado hombre, ánimo mi raza saludotes, a ver que estamos ahora ¡Adiós! 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 en unos momentos más esperados un recodito ahorita viene más esperanza ánimo mi raza ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Incermals! ¡Adiós! ¡Incer여! ¡Incer Animo Plevés, Animo Plevés, que banda son ustedes carnal? Max Peraza, Animo con toda la fe de nuevo Plevés. Pues ya tarda en subirse Max Peraza y su banda para toda la raza de aquí de Mazatlán hombre. Música Pues ya no mal les presento el gran estadio de Mazatlán, Mazatlán FC, el Kraken, que chulada de estadio, a ver si algún día se nos hace entrar, muy pronto ya en algún juego que haya, vamos a echaros la vuelta para que conozcan y conocer yo también el gran Kraken, vamos a seguirle con más de mi raza. Y así se divierte la raza aquí en Mazatlán hombre. Música Las manos en alta y griten, griten con locura, eso. Música Seguimos todavía aquí con toda la energía, nos encontramos con mi compa de la abandononona de Max Peraza, Están calentando motores ya para subir a escenario los Plevés, allá está el escenario nomás, a punto de subir mi compa de saludote a toda la musicada mi compa, toda la huiper, toda la raza de la huipa. Ánimo mi raza, ahí seguimos con más toma para toda la raza, ánimo. Me encuentro aquí con el Torón, Max Peraza, que chulada, un saludo Max, deseamos que te vaya excelente y Dios te bendiga. Gracias, gracias viejo, aquí estamos ya listos para captar a la gente de Mazatlán, contento que nos hayan invitado aquí el Químico Benítez, y con felicidad por haber ganado nueva cuenta de ser presidente aquí de Mazatlán. Ánimo Max, Dios te bendiga y puro para adelante. Estamos Rubén, ánimo viejo. Gracias. Y ahí está listándose ya la bandononona, ánimo Plevés, con todo el poder, con toda la energía, chavalos. A subirse, a cantarle a la gente bonita de Mazatlán, hombre. Y esas calles generan su vida... No, 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 no. Que salga de esta pantalla por favor. ¡Es que no, no! ¡Eres 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 no! ¡Gracias! ¡Ánimo carnales! ¡Con toda la energía! ¡Ánimo viejo! ¡Ánimo viejo! ¡Ánimo chavalos! ¡Ánimo chavalos! ¡Con toda la energía! ¡Fleves! ¡ organista! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Están a punto de subir los recoditos, hombre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!